Frena de eso, noticias. Parece mentira, después de un proceso que inició el 4 de julio, hoy 20 de agosto, pero concluimos con una jornada de trabajo arduo, y aquí está. Los trabajadores llegaron, llegaron y llenaron el local, masivamente. Se calcula que arriba de 7 mil trabajadores llegaron a este evento hoy día. Un evento democrático, un evento interno, donde los trabajadores, de forma unánime y contundente, mandan un mensaje. Esta nómina, que acaba de salir electa, tiene un duro trabajo, ellos le esperan un duro trabajo. Primero que en todas las medidas neoliberales que este gobierno está implementando. Y aparte de eso, tenemos que negociar en el 2021 con la CAPAT, el nuevo convenio colectivo. Así que imagínate el trabajo que tiene esta junta directiva, escogida hoy 20, pero me parece que llegamos al final y nos vamos conformes con el trabajo que hemos hecho, satisfechos por la cantidad de trabajadores que llegaron. Y una vez más, agradecer a todos los trabajadores de la construcción, especialmente a los miembros del Suntra, por venir a este evento, que es de todos nosotros los que pertenecemos a este glorioso sindicato. Los que están a favor de la novia, no han escrito el monstruo, no han escrito el monstruo, no han escrito el monstruo. Como se acaba de ver, este es una unidad monolítica la que tenemos los obreros en la construcción cuando se trata de Suntra. Hemos asumido esta responsabilidad una vez más a solicitud de los compañeros. Ya el país conoce cuál era mi posición con relación a este tema, no vale la pena reiterarla. Y hemos integrado una nómina de distintas generaciones. La línea histórica, Genaro, Andrade, mi persona, que ya tenemos un tiempo recorrido dentro de la organización. La dirigencia intermedia dentro de la directiva, que tienen otros periodos, son más jóvenes, y se incorporan 10 nuevos jóvenes. Nosotros hemos propuesto la necesidad de transformar el Suntra, blindar el Suntra. Pensamos que este tipo de estructura debe convertirse en congreso, de los trabajadores más conscientes, más sindicalizados, más clasistas. Pero también para entender el problema que viene, ¿no? En dos años vamos a negociar con los empresarios de la capa, el nuevo convenio. Hay que ver el problema de la reforma del Seguro Social que presenta el gobierno de Cortizo. Hay que ver los temas concernientes a esa ley público-privada que es perniciosa a los intereses del pueblo panameño. Van a seguir saqueando nuestros recursos, como ha ocurrido con esta política económica de 40 años neoliberal. El tema concerniente a la Constitución. Mañana se está convocando una acción frente a la Asamblea de Diputados por frenar eso. Ahí Suntra va a tener su cuota aparte, sin duda. Y estamos listos, listos para seguir debatiendo con las ideas, con organización, con capacidad, y sin duda, pues, junto a nuestro pueblo, librar las batallas que correspondan a librar en este periodo. Les separe a todos los candidatos a secretario general en la próxima vuelta. Deben estar abogados en la lucha. Deben ser capaces de realizar esa misma línea de examen. La defensa de los derechos de clase. La defensa del conjunto de trabajo. La defensa de la constitución laboral en el convenio colectivo. La defensa de la Suntra. Y la defensa de los derechos de nuestro pueblo. ¡Ese es el honor de los derechos de la Suntra! ¡La victoria! ¡La victoria! Frenadeso Noticias.